¿Estás bien? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Ay, disculpame! ¡Tardé un montón! ¿Hace mucho que estás? ¡No, no, no te preocupes! ¡Llegué hace 5 minutos! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Estás divina! Bueno, gracias ¡Estás bárbaro! ¿No tojiste los llevados? ¿Los tengo en el bolso? Ahora me los pongo Vos también estás muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas después de acá? Bueno, todavía no lo sé ¡Qué pago! Vos sabés que estuve tratando de ubicarte un montón pero nadie tenía tu teléfono ¿A mí? Mirá ¿Sentamos? Te va a parecer una estupidez lo que le voy a decir pero yo tengo tan buenos recuerdos de aquella época ¡Qué bien que la pasaba! Sí, ¿no? Ah, pero hacíamos cualquiera también Vos, no sé Es que vos me volvías loco Me volvías loco Quiero decir No es que ahora no lo hagas Este Seguís siendo tan linda como antes A lo que voy Que me parece que si vos tuvieras la posibilidad Me seguirías volviendo tan loco como antes Es un chiste Es un chiste ¿Mesera? ¿Mesera? ¿Quién era? ¿Hace cuánto no lo ve? Nuestro compañero El que se hacía el gracioso Y alguna vez le tiró una banana podrida al preceptor ¿Te acordás? No, no me acuerdo No importa, es lo que te voy a contar Hace un año me lo encontré en el hospital Yo no lo veía desde que terminamos la escuela O sea, hace como 10 años 15 querrás decir 15 Bueno Lo veo Todo peinadito Camisita, saquito Hecho un señor Un señor Como si se hubiera olvidado lo hijo de puta que era ese chabón Bueno Javi, pero puede pasar No sé, hace fue un montón de años Yo a vos te veo igual Bueno, con un poquito más de experiencia quizás Pero No te aseñoraste Es un piropo Bueno, gracias Bueno, pará, pará A mí me parece que tampoco Vos estás igual ¿Sabés lo que extraño? ¿Sabés lo que extraño? ¿Pero lo que extraño de verdad? ¿Sabés lo que extraño de verdad? La cantidad de tiempo al pedo que tenía Qué lindo ¿Estás con mucho laburo? Proyectos Millones de proyectos Sí Pero me lo tomo con calma ¿Viste? Tanto de tener más tiempo para mí ¿Vinculado a la medicina? ¿Todo? Ajá Sí ¿Todos vamos a hacer una cervecita? No, no Estoy bien así Necesitas por das Todos los días ¿Te acompañaba a la puerta de tu casa? ¿Después de la escuela? No sé Ah, es cierto Ay, no me acordaba de eso Hasta que se te prendió la lamparita ¿Qué? Un chiste Una cosa que decíamos en la vida Ah La pasábamos mal Vamos, todo el tiempo pegoteado Éramos como conejos Vos fuiste mi primera mujer ¿Te acuerdas que me decías que me ibas a amar toda la vida? Mirá vos, no me acordaba de eso ¿Y de esto? ¿Te acuerdas? Vamos a otro lado Ay, Javier ¿Pero qué te pasa? Pará, mi amor Venga, yo cambié, ¿eh? Pero te deshubicaste No, pero démonos otra oportunidad Un toque Amor Hola, mi amor ¿Qué tal? ¿Estás? ¿Vas a venir, no? ¿A dónde? ¿Pero cómo? ¿No leíste la invitación? Eh, me... Es que... Me caso No Sí Por eso es que quería que... Felicitaciones ¡Vamos! Voy a tratar de ir, ¿eh? Gracias por la invitación Y todo lo que dijo ese tipo es verdad ¿No es eso lo que ibas a decir? Aparentemente no tengo que hacerlo Lo estás diciendo por mí Pero te equivocás ¿Ah, sí? ¿Por qué me equivoco? Porque ese tipo está demente Está completamente demente ¿Sabés lo que significa la demencia? No ¿Vos sabés lo que significa? Claro que lo sé Es la incapacidad de relacionarse con otras personas Es la incapacidad de amar a otras personas Abril Abril La incapacidad Sos tan bueno para hablar Si lo blanco se pudiera convertir en negro en una charla Vos serías el hombre indicado para ese trabajo Así que ahora yo estoy loca porque no te amo, ¿no? ¿Es eso? No Vos no estás loca Y vos me amás a mí Esa es la cuestión Pero no te amo Te odio Solo sos un tipo que una vez me hizo reír en una fiesta Y ahora lo único que quiero es alejarme de vos De hecho Si te me acercás Me tocas O algo Voy a gritar Abril ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar para demostrarme así cuánto me amás? Pégame Pégame Quedate tranquila porque no lo voy a intentar No vales la pena No vale la pena hacerte explotar porque estás vacía Sos solo la cáscara vacía de una mujer ¿Qué haces viviendo conmigo si me odias tanto? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué tuviste hijos conmigo? ¿Por qué no te los sacaste cuando tuviste la oportunidad? ¿Por qué? Porque te digo una cosa, tengo noticias para vos Ojalá lo hubieras hecho Es tan tremendo Olmos, como dice ¿Qué? ¿Sos penalista? ¿Querés volver? No, porque me tocó perseguir muchas bandas Que en un momento quieren mandar toda la mierda Y quieren volver ahí Pero vos no sos uno de esos, ¿no? Habrás perseguido una banda de estúpidos De toda clase ¿Te parece que tengo cara de entrar a un supermercado con un fierro Tatuado el pecho que diga restame? No, no No Exacto Yo ahí no vuelvo más Dejá de robar Yo hago lo que mejor sé hacer Que es afanar Y vos hacés lo que mejor sabés hacer Que es intentar agarrar tipos como yo Pero no querés tener una vida normal ¿Una vida normal? ¿Normal? ¿Qué es una vida normal? ¿Pasado los domingos jugar al fútbol los fines de semana? Sí ¿Tu vida es normal? No, no Mi vida no, mi vida no es normal Mirá, mi vida es un caos Yo tengo una hijastra Que es una mina Bien jodida Que tiene a su padre Que es un imbécil de mierda Tengo una esposa Y Estamos Cayendo por la pendiente Resbaladiza De Mi tercer matrimonio ya Y todo por perseguir a tipos como vos Así que Esa es mi vida Una vez alguien me dijo No te encariñes con nada Que no puedas soltar en 30 segundos Cuando escuches la sirena a la vuelta de la esquina Ok Si yo me tengo que mover Y vos estás encima mío ¿Cómo se hace para tener un matrimonio así? Pero que Que llevas una vida de monje No Tengo mujer ¿Y qué le decís? Que soy vendedor Así que si te encontrás conmigo a la vuelta de la esquina Estás con tu mujer La dejás Te vas Así te escapás No le decís nada Desaparecés Bueno Así es la disciplina, ¿no? Qué vida solitaria ¿Pero es eso o nos dedicamos a otra cosa? Yo otra cosa no sé hacer Yo tampoco Ni se me canta A mí menos Tengo un sueño, ¿sabés? Un sueño recurrente Estoy yo sentado en una mesa grande Como de banquete Y están ahí Sentadas Las víctimas de todos los asesinatos que yo Investigué Y están ahí Todos mirándome Con los ojos bien grandes Negros Porque tienen todos Heridas Lastimaduras en la cara Están todos ahí Están todos ahí Sentados Ese montón de personas Bola Porque son Personas que me encontré Debajo de una cama Quince días después Un vecino reportó el olor Y están ahí Todos Sentados ahí ¿Y qué te dicen? Nada No hablan No hablan Porque no 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 tienen nada para decir Yo tampoco Lo miramos Me miran Así que Ahí está Yo en uno Me ahogo Me tengo que parar A respirar Porque Si no me muero ¿Y? ¿De qué se trata? De tener más tiempo ¿Más tiempo? ¿Más tiempo para hacer lo que querés? Sí ¿Y? ¿Lo estás haciendo? No No todavía Mirá vos Acá estamos Vos y yo Parecemos Dos personas normales Pero Vos te vas a hacer lo tuyo Solo mío Y ahora que te conozco Si en un momento Te encuentro Y te tengo que matar No me va a gustar Pero si yo tengo que elegir Entre un pobre tipo Que va a dejar viuda a su mujer Hermano Yo te voy a tener que matar Siempre existe la otra cara De la moneda también ¿Qué pasa si el que Te encuentra Y tiene que matarte Soy yo Porque quedate tranquilo Que vos No te vas a meter en mi camino Sí Puede pasar O tal vez No nos volvamos a ver Nunca más No nos volvamos a ver No nos volvamos a ver No nos volvamos a ver